Con la intención de regularizar entre la población infantil el esquema básico de vacunación que con motivo de la pandemia por COVID-19 se habían dejado de aplicar desde temprana hora, se atendió a cientos de madres de familias que llevaron a sus hijos para que fueran vacunados. Se superaron las expectativas planteadas, señaló el director de la Unidad de Medicina Familiar, Emilio Eduardo Peralta. Tenemos que apoyar la situación de la prevención. Entonces tratamos de hacer una estrategia en la que mantenemos la sana distancia y aplicamos la vacunación de todos los que tenemos el rezago por esta situación de condigencia y bueno, ahorita estamos obteniendo muy buena respuesta de la gente. El doctor Peralta reconoció el interés mostrado por parte de los padres de familia para que sus hijos cuenten con todas sus vacunas. Indicó que quienes no tuvieron oportunidad de acudir a la caravana de la salud pueden ir a la clínica para que los menores sean atendidos. Estamos aplicando desde la BSG, varicela, penta, todo el esquema básico de vacunación, incluso varicela. Posteriormente podemos estar aplicando en módulo de enfermería de manera habitual, pero esta situación la quisimos hacer para convocar más gente y tratar de solventar el rezago que tenemos de vacunación. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.